La provincia de Mayabé, que cuenta con cuatro de los nueve maestros de ron ligero de Cuba, cuyos saberes fueron declarados por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad. Asbel Morales Lorenzo es uno de los preceptores de esta tradición. Cuba es el creador de ron ligero en el mundo desde la segunda mitad del siglo XIX. Y esto se ha mantenido, se ha transmitido de generación en generación. Cuando desarrollas el ron cubano, tienes que saber que estás poniendo una parte importante cultural dentro del ron. Y eso no puede estar, digamos, separado de aromas y sabores, sino que está incluido en ese saber hacer. Los maestros del ron cubano nacen de las propias fábricas, donde se generan saberes transmitidos de generación en generación. No solo se declara el saber hacer de los maestros del ron cubano como patrimonio nacional, sino también los estados fabriles donde estos interactúan. Porque de ahí realmente nace ese movimiento. Y este movimiento tiene varias etapas o escalas donde trabaja, decir, desde los primeros maestros del ron cubano y tenemos los aspirantes. Tenemos un aspirante a maestro del ron que lleva con nosotros 16 años, está en fase de preparación. Esperemos que en algún tiempo, cuando decida el gremio, los maestros y el gremio de maestros de Cuba, tengamos entonces ya asegurada la continuidad. El mundo reconoce el valor del patrimonio inmaterial asociado a la fabricación del ron ligero cubano con un valor histórico, cultural y simbólico. Yaremi Madero, Canal Cubano de Noticias.